Muchas gracias, Presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, pues quiero, en el marco de esta discusión que se desarrolla en el Seno de la Permanente, hacerles una propuesta a todas y a todos. En lo que va del proceso electoral, se han presentado por lo menos 10 puntos de acuerdo relacionados con el tema. Y la verdad es que no ha pasado absolutamente nada, bueno, se ha pasado mucho, porque sigue habiendo quejas, denuncias, voces que señalan, expresan que los procesos electorales no se están llevando a cabo de manera equitativa, que no se están apegando a la norma, que no se están respetando las reglas de una competencia democrática. Es un sentir generalizado, cualquier Estado que me digan, cualquier municipio, de que los gobiernos locales, presidentes municipales o gobernadores, están metidos de lleno en las elecciones, en el proceso electoral, como si fueran los coordinadores de campaña. El caso que revela aquí el diputado que me antecedió, en donde sale un servidor público a anunciar hechos que supone que están pasando en medio de una contienda electoral, nos habla del grado de intervención de los gobiernos locales en los procesos. Por eso, quiero proponer, aunque es un punto que está inscrito en el orden del día, aprovecho, presidente, para hacer la propuesta de modificación, porque no es sólo el caso de Aguascalientes o el caso de Mérida, es un tema generalizado, como bien se ha dicho aquí, en los 14 Estados de la República. En los 14 Estados de la República es lo mismo. En algunos casos, sin duda, que llega al extremo, es ofensiva la forma en la que están participando los gobernadores en esta desesperación por llevarse carro completo o por ganar municipios y ganar congresos. Quieren tener los congresos todos a su favor, quieren tener todos los municipios gobernados por el mismo partido. Hace unos meses me dijo un gobernador, no diré su nombre, del sureste, no sé qué hacer, Silvano, no sé qué pasa, pero gano todo. Todos los gobiernos municipales, todas las diputaciones, bueno, no entró el Kiva en el número uno de la lista de Plurin, porque ganamos todo. Y yo no hago nada, yo no hago nada. Es que la gente me quiere demasiado. Soy tan popular, estoy haciendo las cosas también, que no necesito más. Gano todo. Bueno, así como ese gobernador que gana todo, porque la gente lo quiere mucho, porque es un extraordinario gobernante, así andan prácticamente todos. Les ilustro solamente con un tema, con un caso, aparte de Aguascalientes que se ha dicho aquí. El caso de Cancún, Quintana Roo. Es realmente ofensivo, vergonzoso, la forma en que opera el gobernador del Estado para favorecer sus candidatos. Como si él fuera el candidato, peor que si él fuera el candidato. No solamente con caudales de despensas, de recursos, dinero, o artículos de estas, no deje utilitarios, lavadoras, televisores, planchas. Sí, por eso digo que lo hacen todos, senadora, que lo hacen todos. Pero aparte de lo que sucede ahí, aparte de eso, todavía la persecución policiaca, la persecución policiaca de los equipos de campaña, de los competidores. No se puede así. Hay una confusión, hay una confusión que hay que decirla. Ahora, piensan los gobernantes y presidentes que actúan así, que ser un buen gobierno o hacer un buen gobierno es ganar las elecciones a como dé lugar. Es decir, gané, gané todo como si eso fuera expresión de gobiernos eficientes y de gobiernos que entregan resultados a la población. Ese es un error profundo, notorio y evidente, de que su calificación se exprese por si ganaron o no las elecciones. Ese es el sentir, ese es el premio, ese es el trofeo. Gané todo, como dijo el del sureste. No sé, no sé, no hago nada y gano todo. Eso es lo que hoy, presidente, termino. Quiero pedirle, presidente, que me haga favor de que la señora secretaria dé lectura a la propuesta de estos puntos. No vamos a llegar a los que siguen y yo quisiera dejarlos planteados. No es un asunto particular, es un asunto general, buscando no solamente regionalizar o puntualizar el problema de lo que pasa en los 14 estados, sino que es un llamado de la Comisión Permanente a que en el marco de los procesos electorales se abstengan los gobiernos de hacer lo que hoy están realizando. Le ruego, le diera lectura a los puntos que están inscritos. Como un agregado, no digo que quiten lo de Aguascalientes que se planteó aquí, pero que se agregaran los, el llamado general para que, pues, ojalá y el resto de los días que faltan de campaña pudiese cambiar la dinámica en los estados donde se están llevando a cabo las elecciones. Gracias. Gracias.